Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a la lección de Escuela Sabática Estudiando Anto. Les saluda su amigo y pastor, Isaí López Hipólito, desde la Ciudad de México. El día de hoy, miércoles 4 de agosto, estudiaremos nuestra sección titulada Relacionarnos a la manera de Dios. Inicialmente, la historia de José en Egipto da un giro positivo. José se encomendó a Dios y ya lo bendijo, por lo que llegó a las alturas que no imaginaba en la casa de Potifar. ¿De qué forma practicas y de qué forma o de qué formas tú podrías ver las bendiciones de Dios en la vida de José? ¿Cómo eran las relaciones interpersonales de José? De Génesis, capítulo 39, versículos del 1 al 6. Aunque José parece llevarse muy bien con Potifar y sus relaciones con él y la persona de la casa y del campo parecen ser armoniosas, se avecinan problemas. ¿Qué problemas de relación enfrenta José? ¿Cómo decide abordarlos? De Génesis, capítulo 39, versículos 7 al 10. José tiene un problema con la esposa de Potifar. Quizá deberíamos reformular esta frase, la esposa de Potifar tiene un problema. Ella ve a los demás como cosas que pueden manipular y usar. Quiere usar a José. A José se le describe como que es hermoso semblante y bella presencia. Génesis 39, versículos 6. La Biblia rara vez menciona los rasgos físicos de las personas porque Dios no mira lo que miran los hombres, pues Él mira el corazón, los ojos. Eso es lo que mira el Señor. Primero de Samuel, 16, versículo 7. En este caso, la buena apariencia de José puede ser un obstáculo o una ayuda. A pesar de la insistencia de esta mujer malvada, José hace algo aparentemente contrapudente. Aplica los principios bíblicos a todas las relaciones. En este caso, con la esposa de Potifar, los principios bíblicos para las relaciones no son anticuados, como puede antecibar cualquier, por todo menos decir que haya sufrido las consecuencias del pecado. La esposa de Potifar lo persigue vez tras vez. Génesis 39, versículo 10. José trató de explicar el motivo de su decisión, pero parece que no funcionó. José comprende que no puede controlar las decisiones de los demás. Sin embargo, decide vivir, amar y tratar a quienes lo rodean de una manera que honre a Dios. José ha aprendido a vivir en la presencia de Dios. Saber esto lo ayudó a resistir la tentación. Pregunta para reflexionar en esta mañana. ¿Has tratado de aplicar los principios bíblicos en todas tus relaciones, incluso en aquellas en las que otras personas no están jugando limpio? ¿Qué tal te fue? Lea Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Porque es importante vivir así. Que el Señor te bendiga. Y mi mayor deseo es que en todo momento, como dice la dicción, podamos, podamos practicar los principios bíblicos en toda circunstancia. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!